Con diferentes actividades de integración y reconocimiento, la comunidad de la institución educativa Pablo VI celebró los 50 años de servicio educativo en el municipio de Dos Quebradas. Durante varios días, docentes, padres de familia, estudiantes, egresados y directivos del plantel destacaron la labor que han logrado durante estos 50 años en aspectos culturales, recreativos, deportivos y académicos. Lo que más podemos resaltar es la educación que se brinda acá, es una educación con calidad y sobre todo educando con mucho amor a toda esta juventud y que nosotros pensamos que les va a servir muchísimo para la construcción de su proyecto de vida. Durante la programación hubo actividades como la jornada de integración de egresados, entrega de reconocimientos a quienes se pensionaron o retiraron, a personalidades que se han vinculado para mejorar la institución, actividades con estudiantes y la inauguración del Parque Zapata al interior del plantel, donde se descubrió la escultura de su fundador Guillermo Alzate Fernández. Destacar y resaltar también el trabajo que se ha venido haciendo con el Colegio Pablo VI, que son muchos años de trayectoria y que tiene un alto reconocimiento en nuestro municipio. La Administración Municipal Compromiso de Todos hizo entrega de la resolución de reconocimiento en nota de estilo como agradecimiento a sus aportes para la construcción y crecimiento de Dos Quebradas. ¡Gracias!